Se perfila para darle, le pegó el arquero, volvió a sacar la pelota a ser el salvador Dulcich, insiste. El conjunto de Alfaro, mirá que buena acción, mirá el centro, Castellón se acomodó, le pegó, rebote, gol. ¡Gol! 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 ¡5 minutos! Queda el rebote, lo peloteaba el Lobo a Quilmes, hasta que Bowen encontró un rebote después del remate de Castellón. Y la mandó a guardar, el partido recién comienza, arriba, arriba el Lobo, 1 a 0. En la actitud de Gimnasia, Racic, Castellón, ahí va, la búsqueda, la respuesta de Dulcich, otra vez a presionar. Gimnasia, Gimnasia, Gimnasia ambicioso, aquí viene el centro, aquí le queda Castellón y aquí la empuja, Walter Bow, Gimnasia, 1, Quilmesero. Se rompe las manos, se rompe las manos, Gustavo Alfaro, quinto gol de Walter Bow, con la camiseta de Gimnasia. ¡Gol! 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 ¡Gol!